¿Qué es la reproducción asistida? Primero tenemos más tasas de embarazo, es decir, cada vez la paciente consigue embarazarse de forma más inmediata, es decir, haciendo menos tratamientos y segundo, fundamental, lo que estamos trabajando muy activamente es para evitar que haya los efectos colaterales que existía con la reproducción. Lo que estamos viendo es que la paciente cada vez usamos tratamientos que se siente más cómoda, que le son menos molestos, cada vez tenemos menos efectos secundarios, estamos trabajando muy activamente para evitar los embarazos múltiples que también sabemos que son un error y por tanto, como resumen, en la actualidad tenemos mejores tratamientos, tratamientos más eficaces porque se nos embarazan ante las pacientes y con menos efectos secundarios. ¿Qué es la reproducción asistida? Segundo, investigando en fármacos que ya estamos utilizando en muchas pacientes, cuando observamos que puede haber este riesgo, bueno, pues darle estos fármacos para que no ocurra la hiperestimulación y por último, bueno, pues cambiando ciertas pautas de tratamiento, incluso incorporando todo el tema de congelación de ovocitos con los nuevos tratamientos, los nuevos métodos de vitrificación, que vemos que cada vez son más eficaces. La segunda cosa por la que estamos trabajando mucho es para evitar los embarazos múltiples, sabemos que hay muchos padres o muchos futuros padres que no les importarían tener mellizos, pero lo que nos aterra verdaderamente son embarazos de más de dos. Incluso si somos realistas sabemos que un embarazo único va a dar muchos menos problemas que incluso los embarazos de mellizos, de gemelos. Por tanto, tenemos que tender muy activamente al embarazo de un solo embrión y para esto es fundamental que solamente cuando hacemos los tratamientos pongamos un embrión dentro de la mujer. Si ponemos más de uno hay riesgo de que puedan implantar y que tengamos esos embarazos múltiples. ¿Y qué estamos haciendo? Porque el problema es que si solo ponemos uno tenemos que intentar que sea uno que nos dé bastantes garantías que pueda ir adelante, que pueda implantar, que pueda dar un embarazo, un niño a término. Entonces lo que estamos es desarrollando cada vez más técnicas en IBI, trabajamos de forma activa en estas investigaciones para de una forma muy poco invasiva al embrión. Es decir, que le molestemos muy poquito al embrión antes de ponerlo dentro de la mamá, intentar ver cómo se comporta ese embrión, qué materiales va comiendo del medio, qué materiales va desechando y un poco viendo cómo se comporta durante estos primeros días que está empezando la vida. Bueno, pues poder saber qué embrión va a tener capacidad para llegar al final y cuál pues a lo mejor porque tiene alguna anomalía cromosómica o tiene algún problema no va a ir adelante. Son, yo creo, uno de nuestros retos para el futuro.